Tirar, dejó un rival ahí, tiene para la firma ¡Ay cabrón! Pero bueno amigos, estamos aquí ya listos para la fecha número 8 del campeonato Cruz Azul va a visitar el volcán de los tigres Ahorita andamos cenando, comiendo, ¿no? Porque vamos a... pues así toca, ¿no? Ahorita nos comemos En fin, a ver qué tal, ahorita ya nos acomodamos en el sillón que es conocido aquí Pero pues primero comemos unos taquitos y ahorita los veo Ahorita les doy mi pronóstico, junto con mi papá y mi hermano Y aquí también está mi mamá, porque es bien cementera también En fin Pues bueno gente, este, ya el partido se abrió para tigres De hecho, no había dicho nada, estaba comiendo todavía Se me complicó ahí Y bueno, fue gol de Quiñac, un gol bastante simple, sencillo que hizo Una marca bien pendeja, pero pues también tuvieron algo de suerte los de tigres Pero pues vinimos a remar contra Corriente Cruz Azul necesita, pues obviamente a 0-2, ¿no? Para dar la vuelta Y pues sabemos que el volcán, si es un estadio que... También como allá en Monterrey, cuando fuimos al BBVA Que no es... Que hay muchísimo abonado más bien Pero pues si entra 2-3 gente de Cruz Azul Y pues bueno, a ver, qué tal nos va, la verdad es que sí No sé ahorita por dónde, nos están agarrando por las bandas bien cabrón Entonces, pues a ver si se puede sacar algo, ¿verdad? Bueno, 2-0 Lamentable, no se nos fue el gol ahí con el empate del Cuco Pero ni modo, no puede ser De verdad es que por las bandas no son nada Y si marcan las bandas, el centro lo dejan solito 2-0 Creo que pues merecido porque Tigres es el único que está proponiendo Algo hacia el frente Lamentable, de verdad Puta madre Y se cae Aguilar Se cae Aguilar, puta madre Termina haciendo error de Aguilar No lo vi bien, pero sí, se equivoca él 2-0 Pues a ver si se puede empatar Hay que tener muchísima fe, sí se puede Hemos logrado muchísimas cosas Y esto, esto no es imposible, carajo No sé si en el segundo que encuentra Chacuito Chacuito, Botero, Botero Botero, Romero, todos, adelante Entonces es que si en el gol Hay que nos metan 5 o metemos 3 Exacto No, 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 no Venga, 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 venga ¿Ah, eso de nuevo, no? Sí, güey Bueno, gol del nuevo Del número 5 de Cruz Azul No sé cómo se llama, la neta Luis Abraham Se me pasa un nombre, no, soy Este, bueno Gol de Luis Abraham Según yo no hay fara de lugar en ningún momento Cabezazo del Cuco Que termina siendo una gran asistencia Y pues bueno, ahí está Luis Abraham Vamos a ver Pues es que no hay de otra A ver Si no hay nadie fuera de lugar Al final de cuentas aquí no habilita 2 a 1 Venga, sí se puede Se acaba la primera parte Es un gran impulso para la segunda parte Para poder darle la vuelta Porque se le va a dar la vuelta a este partido Porque Cruz Azul tiene con qué Chingada madre Nada más revivimos muertos No, no los equipos que se juegan bien Venga Cruz Azul, qué buen gol Y así, venga, a darle la vuelta a este partido ¿Qué dicen? Sí Si se puede dar la vuelta Este No estamos jugando tan bien Creo que Tiene que salir ángulo Por el hecho de que estamos jugando contragolpe Como decía mi hermano hace rato Tienen que meter a alguien más rápido Ya sea Santi O pues jugar con Un jugador más atrasado Como Romero Y bueno Esperar Que nos trae el segundo El segundo tiempo Amigos ¿Cómo están? Pues este Segundo gol Es oxígeno puro Porque ya El primer gol del Cruz Azul Fue oxígeno puro Porque La verdad No sabía por dónde Y aunque sea con este Sí Pues sí Se ve que en el segundo tiempo Podamos Remontar Porque Sí Sí se puede Sí puede el Cruz Azul Hay jugadores Y con este gol Sí la verdad Nos vamos al descanso Pero Con otra mentalidad Saludos amigos Y ya saben Use su cubrebocas Todavía No mames De pérdida No mames Que mamada No mames 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 Qué pendejos No mames ¿Cómo se le hace así? Ey No mames No mames No mames No mames No mames No mames ¿Quién regresa? Es que Aguilas No va a poder Ah no mames Qué pinche suertudo Nada Venga Chingada madre Qué pedo No mames Venga Bien cabrón Vamos a la verga Con tu puta madre Tú que no marcas esa falta Ahí está ¡Gol! Ah huevos Puta madre Gol Ahí está amigos Segundo gol Ah huevo Lo merecíamos Lo merecíamos Chingada madre Gol del azul Se cagó de bote No está jugando bien No ha jugado bien Desde Nada más El único partido Que le hemos visto bien En este torneo Es contra el Toluca Mian chingada madre Lo merecía Cruz Azul Estaba insistiendo Estaba haciendo lo suyo Lo dijimos Tal vez Vale verga Necesitamos la victoria Porque la verdad Salimos a jugar Bueno salió a jugar mejor Cruz Azul En la parte complementaria Pero Es que nos falta un delantero Nos falta un delantero Bueno chinga Pero qué bien Qué bien puta madre 2-2 ¿Qué dicen? Buen gol ¿No? Santi Gran jugada No se vuelve loco Parecía que le podía tirar Pero Ve que había mucha gente Y Qué buen pase A Rivero ¿No? Su segundo gol De este torneo Y de todo su Tiempo en Cruz Azul De Rivero Qué Qué jugadores Nechito No Qué golazo La verdad Ese Santi Yo creía que le iba A regar Como siempre Pero No Se estuvo muy bueno Y Pues ya Empatamos Y Pues ya que acabe Pues bien Lo decimos Cruz Azul levanta muertos ¿No? Lo hizo contra Santos Aquí Tigre Si era un rival Pues más Cabrón ¿No? Más pesado Por decirlo Pues es Tercero y cuarto Cruz Azul respondió Muy bien De ir perdiendo Dos a cero Y pues bueno Dos veces en Monterrey ¿No? Que ahora Ahora fue al revés Nosotros vamos perdiendo Dos a cero Y logramos sacar el empate Y bueno Ya saben lo que vivimos Allá también en Monterrey Partirazo ¿Eh? Muy buen partido Por parte de los dos clubes Y pues nada Un puntito que nos sabe bien Catorce unidades ¿Qué dicen? Ahora Que se viene el rival Más cabrón Porque es el Puebla Que no ha perdido Ni un partido Pues sobre este partido Si Jugó bien Cruz Azul El segundo tiempo Más que nada El primero Si fue muy malo Pero el segundo Estuvo intentando Intentando Y bueno Se dieron las cosas ¿No? Eh Romero Juega bastante bien ¿No? Él es el que empieza La jugada por derecha Además nos regaló Dos o tres jugadas Muy buenas Y bueno Hay que Hay que empezar Con Romero Siempre ¿No? O meterlo antes Hay que empezar Con Santi Me gustó más que Angulo Y Y el planteamiento Defensivo En el primer tiempo Fue bastante malo ¿No? Que bueno que se recompuso Ahí Y Pues si Como dices Viene un Puebla Que no ha perdido Pero Creo que Se le puede ganar Se le puede ganar Y Pues ojalá que así sea Bueno pues A pesar de que El Cruz Azul Tuvo muchos errores Y Ese primer tiempo Lo regaló Salió con Todo para el segundo Y Pues empató Y lo bueno fue Que no se perdió Y Y pues la verdad Estuvo muy emocionante Muy bueno Ese segundo tiempo Dida y vuelta Ida y vuelta Ojalá que así fueran Todos los partidos Y este Y pues Me voy con un Gran sabor de boca De este Cruz Azul En el segundo tiempo Y Hizo la que nos hace Empatar En el En el Minuto Noventa y Tres Casi ya fue A un minuto De que acabara Pues si La verdad Si me dejó Un gran sabor de boca Saludos amigos Y ya saben Sigan usando su Cubreocas Y arriba la máquina Pues bueno Este sábado Nos vemos en el Estagasteca Un partido que pinta Para hacer un partidazo Pues lo saben Aquí la palabra Cruz Azular No se ocupa A menos de que se hagan Cosas así Que se peleen hasta el final En fin Nos vamos Y espero que se la pasen bien Nos vemos el domingo Bye